Hoy se cumplen 20 años desde que se estrenó el glorioso Grand Theft Auto Vice City. No me puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo, aún conservo las memorias de este juego, yo estaba ahí, día 1. Vamos a rendirle tributo a esta obra maestra de los videojuegos, así que voy a pedirte que te hagas unas palomitas, te pongas cómodo, dejes pulgar arriba el vídeo y me acompañes en este viaje nostálgico. Rockstar se salió con este juego y eso que todavía faltaba por existir, el magnífico San Andreas. Nos pusieron en la Miami de los años 80, un escenario que les juro estaba hecho para mí. De toda la vida me ha fascinado la estética ochentera, programas como Miami Vice, películas como Scarface, la música rock y heavy metal. Fue como si Rockstar me leyó la mente e hizo un juego a mi medida. Nos encontramos en la piel de Tommy Vercetti y nuestra misión es crear un imperio. Era imposible que City me decepcione, fue el juego perfecto. De hecho yo en esa época estaba suscrito a la revista Game Informer y era raro ver a Game Informer darle a un juego un 10 de 10. Pero Vice City lo consiguió amigos, le dieron un 10 perfecto y no podía estar más de acuerdo con ellos. Este juego me encantó tanto que me lo he pasado al 100% dos veces, sí sí sí, dos veces. Yo era un chico joven cuando salió este juego, imaginen lo que hace semejante juegazo en ese momento al cerebro de un niño que está jugando un juego para adultos a espaldas de sus padres. Pura felicidad gente, pura felicidad. ¿Sabes lo que estoy haciendo? No paro de intentar mover la cámara con el joystick. ¡Dios cómo se nota que ha pasado tiempo! No puedes controlar la cámara con el joystick, ¿cómo jugábamos a esto? ¡En serio! La manqueada en este directo va a ser total y absoluta. ¡Oh! ¡Y no me salió la estrella! ¿What? Ahora, ¿por qué ellos no se montan en un carrito de estos también? Ah, bueno, ahí hay uno. A ver si me sale la primera. La mejor manera es ir a por la más difícil antes, ¿no? ¿En serio? Vale, hago este y luego ya busco cuál me queda, porque en el edificio estoy perdido, la verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡No la soltó! ¿En serio? ¡No! 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 ¡La precisión, man! ¡Vamos! ¡GG en la primera! ¡Oh yeah! ¡Aún lo tengo! ¡No me lo puedo creer! ¡All right! No olviden dejar el host. El hosteo. GTA 6. Esto es GTA 6 D-MAKE. ¡Ya quedan menos, amigos! ¡Quedan menos para GTA 6! ¡Oh no! ¡Ragel Poli por accidente! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso no le tomó de la moto! ¡No! 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 ¡Me lo creo! ¡No me lo creo! Rockstar antes usaba a actores famosos para doblar sus juegos. Hoy día han abandonado esa práctica, pero le daba bastante caché al juego tener a tanto renombre en el reparto. Hablemos de los personajes y de los actores. Tommy Versetti, interpretado por el legendario Ray Liora. Sonny Forelli, Tom Sizemore. Dennis Hopper, haciendo del director porno Steve Scott. Bert Reynolds, como Avery Carrington. Y Luis Guzmán, Luis Guzmán, como Ricardo Díaz. Señor Dickhead. De Danny Trejo, como Humberto Robina. Y otros más, pero tengo que destacar a la mismísima Jenna Jameson, la estrella del porno más popular, mediática y exitosa de todos los tiempos, interpretando a Candy Socks. Es sabido que los desarrolladores del juego y Ray Liotta no tuvieron una muy buena relación durante el rodaje. El actor admitió que solo lo hizo por dinero y que ni le gustaban los videojuegos. De hecho, la mala experiencia que tuvo Rockstar trabajando con actores famosos como Ray Liotta y Ben Reynolds, es el motivo por el que hoy día ya no trabajan con actores conocidos. El actor ha sido de una buena relación. ¿Hasta lo de estas cosas. Ay Dios. ¡No! 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 Esto era lo mejor Esto era lo mejor La primera vez que haces esto La destrucción total Esta misión la primera vez fue Increíble Sí, entiendo el concepto Le gusta, está enamorado de mis cojones Le gusta este plano Mira que bien se ve el gore para la época La historia del juego es la típica de este género Así que no voy a estar mucho tiempo hablando de ella Se inspira bastante en las películas de crimen De los 70 hasta los 90 Y está llena de emociones fuertes Violencia y traiciones El camino para hacerte con la ciudad es así Cuando entres a un auto Tendrás muchas opciones musicales Hay para todos los públicos Mi estación favorita era V-Rock Yo soy metalero Hay canciones de Megadeth, Slayer, Iron Maiden Y muchos clásicos del metal Incluso hay canciones de un grupo creado exclusivamente para el juego Llamado Love Fist Estos Love Fist Salen en el juego Incluso tienes que hacer misiones con ellos También tienen shows satíricos creados por Rockstar Que parodian debates políticos de la vida real Mi favorito era el de Maurice Chavez Tengo que decir que este juego se disfruta muchísimo más si entiendes inglés Está repleto de crítica social feroz a la sociedad Y eso se ve plasmado en todo el juego Desde los comerciales de la radio Hasta los nombres de los edificios En esta sección de gameplay no voy a hablar de lo obvio Ya todos pueden apreciar que es un juego mundo abierto en tercera persona Yo aquí quiero centrarme en lo que es la experiencia de jugar Vice City Y sentirte como que estás dentro del juego Que tú formas parte de él Que tus acciones tengan consecuencias Que el mundo se sienta como un mundo real Y Rockstar consiguió esa inmersión Te daré un par de ejemplos Hay personajes que conoces en misiones Que luego escuchas en la radio mientras vas manejando Bueno, recuerdas que te dije que el juego se disfruta más si entiendes inglés Rockstar aprovechó que estaban en Miami Para poner secciones del juego en español Por ejemplo, el DJ Pepe de Radio Espantoso Te hará morirte de la risa con sus comentarios Okidoki mi gente Están pasando buen el tiempo Mirando el soccer y el fútbol O robándose carros o robándose gallos O simplemente vacilándose la música Bye City ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Yo personalmente me quiero asesinar Mi esposa es tremenda gorda Y nunca me hace el amor Me estoy cingando la secretaria Y nunca pago mis taxes ¿Pero qué importa eso? Aquí tenemos la música que tú quieres oír En la emisora número uno de Vice City Radio Espantoso La otra noche yo y mis amigos Nos estábamos tomando un Giggle Cream Eso seguro tiene que ser el postre más cómico en el mundo entero No sabía que tanta alegría pudiera salir De las tetas de una vaca muchacho Me tengo que calmar porque me estoy excitando otra vez Pero es que también hay un momento donde dice esto Y te das completamente por aludido Porque está hablando de ti De tus acciones en el juego Hay una misión donde conoces a una chica llamada Mercedes Pues si en algún momento estás escuchando V-Rock Salta una canción original del juego Donde la letra dice Yo me pongo las medias de Mercedes Y nadie sabe que toco la guitarra Con su sostén rojo puesto Action, camera, lipstick, lights I fit in Mercedes tights No one knows I play guitar Wearing her red bra El humor del juego es infantil Políticamente incorrecto Y grosero Sí Sí que lo es Y por eso me encanta Por eso lo jugamos A mí siempre me ha gustado que GTA no se tome en serio Y que casi todo sea humor de doble sentido Sátira Juego de palabras O directamente groserías Al que no le guste que se vaya con Jack Thompson Top Misiones Publicity Tour Donde tienes que manejar rápido y sin parar Hasta que los miembros del Love Fist Desactiven una bomba Rob Out Cuando tienes que ir a la guerra contra Ricardo Díaz G Spotlight Esta es un poco frustrante Pero es divertida y satisfactoria completarla Y al final hay un premio por saltar con la moto entre edificios Death Row En esta misión hay que rescatar a Lance Vance Job Donde hay que atracar un banco Si eres fan de GTA V Pues esta te va a encantar Supply and Demand En la que vas en barco y disparas a un helicóptero que te persigue Y Keep Your Friends Close La misión final Quiero acabar esta sección del vídeo preguntándote a ti ¿Cuál es tu actividad favorita en Vice City? O lo que más te gustaba hacer o experimentar con el juego Te diré la mía A mí me encantaba agarrar una minigun Entrar al Club Malibu E intentar asesinar a todos los NPC dentro Déjame en los comentarios ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en Vice City? Y si quieres ver un vídeo como este pero sobre San Andreas Apóyame dejando un like y suscríbete si aún no lo has hecho Y comparte el vídeo con tus amigos que también sean fans de GTA Muchas gracias Gracias a Rockstar por darnos estos juegazos Y nos vemos Que pasen un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!